Ahora tenemos el gusto de saludar a Manuel Ávarez Tronche, amigazo de la casa, que siempre lo molestamos, para entender por dónde va la educación, porque los números que tienen que ver con la agonía, esto lo digo yo, de la educación, lo podemos ver, por ejemplo, que fue la consecuencia de las leyes bases, donde no está más aprobado, ni siquiera imaginado, que el 6% del PBI va a ir al presupuesto para educación. Hola Manuel, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo. Hola Sara, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás vos? Gracias por atenderme. No, por favor, un placer. Bueno. Manuel, estuvimos hablando estos días con lo que tiene que ver con el tema del presupuesto, algunos números que son muy agónicos, pero me gustaría escucharte a vos. ¿Cómo no? A ver, lo primero que tiene que entender la audiencia es que no solamente no ponen números, sino que derogan la obligación que existe en la Ley de Educación Nacional de destinar el 6% del Producto Bruto a educación. Esto, digamos, en los hechos no solamente significa que lo derogen por este año, porque a veces las cosas tienen tendencia a subsistir y a seguir, lo que es muy grave. Pero lo más grave quizá es que estamos en un momento muy delicado de la educación, ya se había suspendido el FONIR, y todo lo que esté relacionado con la inversión tiene que ser obviamente una educación eficiente, y la Argentina está con las crisis más altas de aprendizaje de educación ya desde hace muchos años, pero en las últimas evaluaciones nos indican que los chicos después de 14 años de la educación obligatoria llegan a quinto año y el 82% no reúne los conocimientos aleatorios y matemáticas, y el 43% no los reúne en lectura. Entonces, la crisis que hay en la educación obligatoria, es decir, desde el nivel inicial al último año secundario, es muy grave. Si decidimos no invertir, va a ser más grave, es decir, va a ser peor. Nosotros desde el año 2005 tenemos una ley de licenciamiento educativo que fue incrementando el porcentaje de ley que se destinaba a la educación. Solamente, es decir, se fue cumpliendo de a poco hasta que llegó una visita donde no llegaba al 6%, solamente se llegó en el año 2015. Ya después no se cumplió nunca. Ahora se suspende la obligación de la ley, o sea, todavía vamos a un paso más allá. Y yo quiero contarte una anécdota porque creo que es educativa. Yo tuve la suerte de estar en Singapur hace un mes atrás. Y estuve con la autoridad más referente del mundo educativo de Singapur, que son los número uno en los exámenes internacionales, esto PISA que hace la OCDE en el mundo, ¿no? O sea, Singapur es el número uno. Y en un momento de la conversación este referente, partí, me dijo, el secreto de nuestro éxito es nunca haber decidido recortar la inversión en la educación, aún en momentos de crisis. Le decía Manuel, nosotros éramos muy pobres y tuvimos muchas ocasiones para no invertir en la educación. Sin embargo, siempre mantuvimos la inversión, porque el maestro es darle fortaleza al maestro, es darle fortaleza a la nación. Eso me queda como mensaje en este momento para compartir con vos, para compartir con la audiencia, porque no estamos aprendiendo. Ahora, Manuel, yo te escucho, y mientras te escucho, repaso en mi cabeza, o por lo menos las últimas noticias. Hace poco lo veíamos a Tronche, al secretario de Educación, un evento, Argentinos por la Educación, tratando de mostrar realmente el verdadero interés que significa como secretario de Educación, de la Educación. Lo vimos en el tema de la ley base, porque esto que vos estás planteando del 6%, de derogar esta ley del 6%, viene de la ley bases, donde lo votaron todos. Entonces, tengo como una... Hace como 6, 7 meses que estoy continuamente en una dicotomía. Hace poco lo escribí también en una nota. En una continua dicotomía, ¿no? Entre estos vaivenes, entre lo que te dicen y lo que hacen. Entre lo que se dice, también vos recién planteabas 2015, hace 10 años la última vez que se respetó. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar? Porque está bien, ahora tenemos un gobierno que dice, bueno, el Estado prácticamente va a ser inexistente, salvo, dijeron, en las variables que consideramos pilares, educación, justicia y seguridad. Y te salen con esto. Entonces, me gustaría escucharte para razonar un poco con vos, porque Trondjet, perdón, en este sentido, Torrondel es un hombre que también viene hace muchos años del camino y de la huella de la educación. Entonces, me gustaría saber si se encuentran, si hablan, si debaten, cuál es la mirada, por qué permiten esto, aún siendo funcionarios. Mirá, sí, nos encontramos, tenemos conversaciones. Es una persona que sabe, viene del mundo académico, es muy amable, digamos, en recibir diferentes posturas y también las pide, ¿no? Pide que reclamemos. Y la verdad es que estoy casado con todo respeto, pero hay que levantar la voz. Es muy grave, si vos me preguntas a mí, es muy grave, es muy irresponsable, no invertir en educación y decidir sustentar la obligatoriedad del 6%. En un país que además tiene casi el 60% de pobreza en la niñez, es decir, en la edad donde están en el ciclo obligatorio, eso es más grave aún, porque va a significar mayor deterioro en aspectos principales que hace la educación, aspectos básicos. Este gobierno ha levantado la bandera del plan de alfabetización. Está bien, es una buena intención. Por eso. Pero se han puesto de acuerdo en el qué y no en el cómo. Esto lo quiero remarcar porque es muy importante, porque el cómo es el qué hace que vos llegues a destino. Vos te planteas sin embargo de plata, tenés que tomar tal ruta. Acá están tomando otras rutas, están pensando que cada uno tome su ruta, y van a terminar en Tierra del Fuego o en Formosa. ¿Por qué? Porque no tenemos claro cómo es el método de alfabetización, y esa es otra bandera que estamos levantando. Tenemos que ser más coherentes, más cuidadosos en un momento de emergencia de aprendizaje, como te conté antes, los resultados son muy tristes. Entonces, si decidimos no invertir, si no estamos teniendo la precisión adecuada en algunos planes básicos, y además le estamos pagando mal a los docentes, evidentemente vamos a generar inconvenientes mucho más graves que los que veníamos teniendo, que ya saben que los demás son. Entonces, por un lado tenemos un plan de alfabetización, pero decimos que vamos a derogar el 6% del PBI dedicado a la educación. Por ejemplo, no sé si ustedes también son parte de acompañar todo lo que tiene que ver con el tema de la universidad pública, hubo una marcha, algunos hablan de que también han comenzado a iniciarse un proceso de decir, bueno, no vamos a permitir que solamente tengamos un 28% del presupuesto destinado a universidades públicas. Al respecto, ¿también tenés alguna información? Sí, mirá, a ver, nosotros nos ocupamos especialmente de educación obligatoria, en los 50 se ocupa de eso, pero evidentemente estamos muy cerca, porque además el reclamo de las universidades, de vuelta, es tristísimo, pero te reclaman que llegan los chicos después del secundario sin comprender textos en que tienen que hacer nivelaciones en el primer grado de año de la universidad, el cual es muy poderoso. Y yo además soy profesor de la universidad, soy profesor de la UBA, de Derecho, y veo los problemas que tenemos y los problemas que tienen los trabajadores de la universidad. Entonces, evidentemente decidir desinvertir en la educación es una decisión política que tendrá que ver con un objetivo que puede ser el déficit cero o la inflación, pero yo creo que hay una tremenda equivocación, porque el artículo 2 de la Ley de Educación Nacional dice que la educación es prioridad, porque nuestra Constitución habla del derecho de enseñar y de aprender desde el año 1853, porque además este es un derecho humano, entonces me podrán sacar todos los efectos y las leyes bases que quieran, pero esto no lo tenemos que tocar, y si lo tocamos, sepamos que estamos cavando a nuestras propias fosas del futuro. Y en este sentido, en estos cruces de información, en este cruce de decir por esta ruta vamos, por este propósito, ¿qué posibilidades tenés de haber en algún momento, sin dar fuentes, pero que te hayan contestado, mirá, se hizo esto, pero vamos a ir por acá, ¿hay algún norte? Mirá, yo creo que el gran objetivo que se ha puesto es el Plan Nacional de Alfabetización, de vuelta con una buena intención, pero me parece que falta mucho discutir este cómo, el cómo tiene que ver con un plan estructural que ha tenido mucho éxito en el mundo y tiene mucha evidencia rigurosa atrás, y que no se lo adopta, se adopta un plan constructivista que lamentablemente nos ha llevado en los últimos 20 años a tener un mal resultado de aprendizaje. Yo creo que ellos van por ahí y van, digamos, consecuentemente con esto, con formación docente, pero tiene que ser con método, con el cómo, ¿no? Entonces, yo creo que de vuelta hay vueltas acción, hay trabajo en el Consejo Federal de Educación, pero esto ha sido un misil en el medio de la nave, ¿no? Tener el problema de desinulación en educación, porque evidentemente yo no estoy hablando de billones y billones, sino de que la plata que se tenía reservada, que eran seis clientes por ahí, se gaste con eficiencia, ellos hablan de inversión inteligente, está muy bien, pero primero que tenés que tener inversión, si no, no hay eficiencia que da, ¿no? ¿Cuánto gana un docente hoy? Y mira, dependiendo de las horas y de las provincias, son salarios muy distintos y tiempos completos y todo, pero algunos de esos salarios, porque tengo una idea, están debajo de la canasta básica. ¿Y un profe? Un profe, por ejemplo, en la secundaria, un profe de matemática de horario completo. No, no lo sé con exactitud, ha cambiado muchísimo, pero sí lo que sé es que se han quedado totalmente desfasados después de la inflación que hemos tenido y de los ajustes y de lo que son los recortes. Entonces seguimos con la dicotomía, ¿no? Porque, por otro lado, la educación va a ser esencial, pero... Ya, la esencialidad donde está es un buen punto el que tocás, hay un proyecto de ley de declarar el servicio estratégico esencial. Y yo ahí me pregunto, bueno, muy bien, si es esencial, y si todos nos le damos a la boca de que es esencial la educación, y que primero hay que colocar a la educación, bueno, muy bien, ¿cuánto le pagamos a los docentes, que son los que tienen la llave para construir una mejor educación? Volviendo al tema de Singapur, me dicen, mira, el docente es el que planta el árbol, y la nación es la que se sienta a disfrutar las bondades de su sombra. Y justamente eso es lo que no estamos pensando. Nosotros venimos tratando muy mal a la docencia, así como la escritura, y la tecnología de educación y la discontinuación de los planes, ¿no? Pero eso se refleja en inversión educativa y en gestionada. Lamentablemente, no solamente la vamos a gestionar mal, sino que hemos decidido invertir, invertir mucho menos. ¿Cuál es el presupuesto de Singapur, Manuel? Porque me encantó esta frase, ¿no? El Estado es el que invierte y se queda mirando la frondosa sombra que genera esa propia inversión, ¿no? Que es capital humano. Pero, ¿tenés una idea, más o menos? Te cuento una cosa que no sé si hablarte de números, porque tiene una propiedad, digamos, muy diferente, pero de dos cosas. Singapur es independiente desde el año 1965, o sea, desde hace muy poco tiempo. Ellos, si me contaban, decidieron que la educación era su camino, que la educación era su estrategia, y en los primeros billetes que imprimieron en el país, tienen esa frase, la educación es prioridad. Y, por supuesto, siguen circulando. Y siguen sosteniendo, dice, al principio no le podríamos pagar bien a los docentes. Fuimos de a poco. Pero hoy es una estrategia ya tan reconocida por toda la nación que el prestigio y el respeto de los docentes obliga a tratarlo como si fuera la estrategia del país. Entonces, dice, no se van a hacer ritmos, me decía él, con esta profesión. No es un empresario que se va a hacer millonario, pero sí es una persona respetada por todo el país y que además tiene unos medios de vida que pueden tener su auto, que pueden tener su casa, que pueden tener sus vacaciones. Eso es lo que nosotros tenemos que apelar, a pensar en un servicio estratégico, pero para todo, no solamente para que haya una guardia del 30% si hay paro. Claro, es esencial, pero para que sea esencial también tenés que dar las, 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 el proceso para que sea esencial. Claro, eso. Y cómo es un docente en Singapur, ¿está profesionalizado? ¿Cuántos años de estudio? Sí, sí, mira, a ver, un dato interesante que tiene Singapur es que hoy los docentes son, digamos, profesionales que después de hacer sus cursos entran al servicio estatal a aquellos que están entre los mejor capacitados, es decir, hay exámenes, hay una, digamos, un requerimiento de mucho tecnicismo para el docente y hay un apoyo de capacitación continua porque también te lo explican con mucho, con mucho interés y con mucha estrategia de que continuamente tienen que prepararse porque los niños que tienen su cargo van a ser, quienes van a hacer trabajos que todavía no existen. Entonces son los docentes los que tienen que estar capacitados. Y ahí conjugan toda esta capacitación del docente con tecnología, con inteligencia artificial y con una cosa muy interesante que te va a gustar que me contesta él. Yo le dije, bueno, pero entonces la inteligencia artificial la reemplazan en algún momento al docente. Me dijo, no, exactamente lo contrario. En algún momento del futuro los alumnos se van a juntar y entre ellos van a decir, qué envidia, vos tenés un profesor humano. ¿Por qué? Porque él dice, la inteligencia artificial puede ser que enseñe, pero quien enseña a humanidad va a ser siempre el docente y el buen docente. Y aparte, por supuesto, y aparte estamos hablando con Manuel Álvarez Tronche de Educar 2050 para entender toda esta situación que significa esta dicotomía de la Argentina. Queremos una Argentina con déficit, queremos una Argentina con esencialidad en la educación, pero no ponemos una moneda. Belinsky, que es este experto, amigazo que nunca puede, tiene tiempo al mediodía para conversar. No, nunca puede. Me prometió que en algún momento vamos a lograrlo. Él plantea lo que significa la inteligencia artificial. es una herramienta, una herramienta que la vas a poder utilizar y darle la oportunidad de que a lo mejor te optimice tu tiempo, pero el que gobernás esa inteligencia artificial es el ser humano. Sí, claro, y por eso hay que formarlo. Por eso hay que formar a ese ser humano para que lo haga con eficiencia. Manuel, cerrá esta nota como quieras y me gustaría que me digas si en algún momento tendremos la posibilidad de que la educación en la Argentina tenga realmente un lugar estratégico y que no sea una opción en la página 34 de un diario. Pero bueno, cerrá la nota como te parezca. Mira, yo creo que es justo decir que hay buena intención y es importante decir que hay apertura y escucha. Pero también es justo decir que este no es la vía, que este no es el camino y que suspender la inversión en educación es muy riesgoso porque la Argentina está en un momento muy delicado con sus aprendizajes y necesita inversión. Por supuesto, inversión eficiente, inteligente, pero primero inversión y convencernos lo que dice la ley. Empezamos a cumplir la ley. La educación es prioridad, artículo 2 de la ley. Llévemoslo a los hechos, llevémoslo a la verdad. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias por estar en Tercer Tiempo. Un gran abrazo. Un abrazo grande, Chacho. Gracias. Gracias.